Hola, bienvenidos. Muy buenas tardes. Estamos hoy con Johnny Trejos y Daniel Chávez para conversar sobre el Diplomado de Gestión y Transformación de Empresas Públicas que estamos realizando en conjunto con el Transnational Institute y el Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali. Bueno, la Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con estas dos instituciones, presentan este Diplomado Internacional que se ha compuesto por tres cursos, Introducción a la Gestión de Empresas Públicas en América Latina y el Mundo, la Democratización y Transformación de las Empresas Públicas y las Áreas Críticas de la Administración Empresarial Pública. Para contarles un poco en qué consisten estas organizaciones, el Transnational Institute es un instituto internacional de investigación y promoción de políticas enfocadas en la promoción y la Praxis para un mundo más justo, democrático y sostenible, mientras que Sintraem Cali es una organización sindical cuya misión es defender el patrimonio público de las y los caleños habitantes de Cali, Colombia, y la estabilidad de sus trabajadoras y trabajadores. Cuenta con 84 años de historia en el cumplimiento de esta tarea. Bueno, como sabemos, la propiedad y la gestión estatal han retornado a la agenda política últimamente como factores esenciales para el diseño y para la ejecución de políticas públicas que garanticen un piso mínimo de bienestar general para el conjunto de la sociedad. Ha quedado bastante claro durante estos últimos años que el modelo hegemónico neoliberal que prioriza el sector privado y el mercado no permite responder de forma satisfactoria a los desafíos económicos, sociales, ambientales del presente y del futuro. Es por ello que las empresas públicas tienden a ser percibidas en diversos países como actores imprescindibles, no sólo para la provisión de bienes y servicios públicos de calidad, accesibles y asequibles, sino también para la construcción de sociedades más equitativas, democráticas y sustentables. Para conversar sobre esta realidad y los alcances de este diplomado estamos hoy con Joni Trejos de Sintra M. Cali y Daniel Chávez de TNI. Bienvenidos, Daniel y Joni. Voy a hacer una breve presentación de ambos. Joni Trejos es ingeniero electricista, especialista en gestión y regulación de telecomunicaciones, dirigente sindical de Sintra M. Cali, el sindicato de trabajadores de empresas públicas de la empresa M. Cali e ICSESP de Cali, Colombia. Y Daniel Chávez es licenciado en antropología por la Universidad de la República de Uruguay y Magíster y Doctor en Políticas de Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Erasmus de Rotterdam, Países Bajos. Es autor también de varios artículos académicos y libros sobre servicios públicos, políticas de agua, energía, telecomunicaciones y empresas del Estado. Y es también investigador senior del Transnational Institute de Ámsterdam, Países Bajos. Muy bienvenidos Joni y Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Bueno, para comenzar esta conversación y para que las personas conozcan un poco más de la experiencia de, sobre todo de Sintra en Cali, Joni, me gustaría preguntarte a ti y partir con, que nos cuentes por qué consideras que es importante problematizar y visibilizar la importancia de las empresas públicas en América Latina y cuál ha sido la lucha específicamente de Sintra en Cali y la experiencia que tienen en esto. Sí, pues la experiencia de Sintra en Cali en la defensa de lo público, digamos, no sé si se construye únicamente a Cali cuando empezamos a publicar, digamos que va más allá de eso. Hemos participado, pues, el Sintra en Cali tiene ya, este año cumple 86 años de historia en este proceso precisamente de establecimiento de la defensa de lo público y actualmente, pues, en Colombia estamos en un debate muy interesante con el gobierno de Gustavo Pérez de Francia Mánquez que precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo resalta la importancia de lo público y está en el marco, pues, de todo el debate político de la construcción de una modificación al régimen de servicios públicos. Entonces, esa experiencia Sintra en Cali, digamos, ha sido parte del trabajo que hoy asume el gobierno en la discusión y en la necesaria revisión del marco legal de los servicios públicos, porque hemos dicho que se prometieron en la década de los 90 servicios públicos justos de calidad en el marco de la privatización de los mínimos, o sea, que se integraron al sector privado, al sector corporativo y eso, pues, luego casi de 30 años de la expedición de la ley 142, de la ley 143, que es el régimen de servicios públicos, pues, se ha visto que no ha sucedido, al contrario, tenemos servicios muchos más costosos, con tarifas mucho más altas y precisamente es donde, digamos, la discusión de Sintra en Cali se circunscribe en un contexto político que demuestra el fracaso de un modelo, el modelo neoliberal, y nosotros defendemos, pues, precisamente en ese marco de discusión la importancia de las empresas públicas para que existan mejores condiciones de calidad de vida, digamos que aquí en Colombia estamos en unas comisiones de desigualdad importantes, muy fuertes, sectores donde no hay acceso al agua, no hay acceso a la energía, a las telecomunicaciones y pues las empresas públicas, digamos, son las llamadas a revitalizar ese compromiso del gobierno, ese compromiso del Estado con la sociedad y desde Sintra en Cali esta lucha por mantener la empresa pública, pues, hoy precisamente genera unas condiciones particularmente de cara al casismo colombiano que permitan llevar todos esos servicios públicos que generen una mejora en la calidad de vida de la población que ha sido tan afectada por todo el modelo como tal. Muchas gracias, Johnny. Bueno, justamente en esta línea y según una investigación del Transnational el Instituto en el 2020, existen 1.400 casos exitosos de remunicipalización y renacionalización de recursos estratégicos, que se ha llevado a cabo en más de 2.400 ciudades de 58 países del mundo. En América Latina, a pesar de la ola neoliberal privatizadora de los últimos 30 años, existen casos de grandes empresas públicas en áreas esenciales del desarrollo, como por ejemplo Pemex en México, Petrobras en Brasil, Ecopetrol en Colombia y Codelco en Chile. Además, el debate público en este tema se ha intensificado en México, que inició hace poco la nacionalización de sus reservas de litio y en Brasil, donde se liquidaron o privatizaron alrededor de 150 empresas públicas durante el gobierno de Bolsonaro. Y en Chile, bueno, estamos en estos momentos también con la discusión de generar una estrategia nacional del litio en una alianza público-privada. Daniel, desde tu experiencia como investigador, ¿cómo percibes esta problemática a nivel global? ¿Y cómo ves también la situación de América Latina y Chile particularmente en la actualidad? Sí. Naomi, al principio de tu pregunta, hablabas de que nosotros hemos documentado más de 1.400 casos. En realidad, los casos ahora son más. Esos eran los números que manejábamos a la salida de la pandemia. Pero nosotros mantenemos una base de datos que está creciendo prácticamente a diario. Cada semana aparece algún caso nuevo, algunas semanas aparecen más de un caso. Y siempre estamos monitoreando, siguiendo este proceso de remunicipalización y de renacionalización. Esta es una base de datos que mantenemos no solo nosotros del TNI, sino que es un proyecto conjunto, principalmente con la Escuela de Negocios de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Tiene que ver con un proyecto de investigación muy ambicioso que está desarrollando un profesor de esa universidad, el profesor Andy Kampers. Y trabajamos también con redes internacionales de sindicatos, como puede ser la Internacional de Servicios Públicos, ISP, y una serie de organizaciones de trabajadores y de la sociedad civil que están interesados en este proceso de republicización Vos mencionabas el caso de la remunicipalización, que es algo que es una tendencia muy fuerte en Europa y en los países del norte. Pero en otros casos hablamos de recuperación de empresas públicas, no solo a nivel local, no solo a nivel municipal, sino también a escala provincial, a escala estadual o a escala nacional como ha sucedido en América Latina. En realidad debemos reconocer que no en todos los casos estos procesos han sido positivos. En América Latina tenemos procesos de renacionalización que no salieron tan bien, algunos procesos recientes, como muchos creíamos que se iba a avanzar mucho más, pero en realidad los resultados no fueron tan buenos. Pero en general la evidencia empírica internacional muestra que hay una razón por la cual los gobiernos, los estados de muy distintos países del mundo están recuperando el patrimonio público. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba Johnny al principio, de que estamos saliendo no solo en América Latina, sino en varias otras regiones del mundo, de más de dos décadas, en el caso de Chile y de otros lugares, mucho más de tres décadas, en realidad estamos hablando de 40 o 50 años de privatizaciones que han sido, en la mayoría de los casos, privatizaciones fallidas por todas las razones que mencionaba Johnny. Malos servicios, tarifas más altas, faltas de extensión de los servicios, mala cobertura, etcétera, etcétera. Y en general estos procesos tienen que ver con la intención de recuperar el control, pero recuperar el control no solo a nivel de los estados, sino también a nivel de la sociedad. Por eso es que nosotros tenemos una línea de investigación que tiene que ver no solo con la recuperación de la propiedad, sino sobre cómo democratizar y sobre cómo mejorar la gestión de las empresas públicas. Y eso tiene que ver con el título de nuestro diplomado, que no es solo gestión de empresas públicas, sino que nosotros hablamos de transformación de empresas públicas. Perfecto. Bueno, sabemos que las dictaduras tuvieron un rol determinante en América Latina en la implementación del neoliberalismo y la privatización de los recursos estatales. En este sentido, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos del presente, sobre todo con las extremas derechas y los movimientos políticos políticos y ciudadanos también de extrema derecha que están amenazando constantemente la democracia en América Latina? En el caso de América Latina, la privatización empezó durante las dictaduras, pero no se detuvo a partir de la salida de las dictaduras. Nosotros tenemos casos de países como Argentina, por ejemplo, donde durante la etapa del menemismo, por ejemplo, se privatizaron muchas empresas después de la dictadura. Y en el caso de América Latina, también tenemos casos como los que Naomi mencionaba al principio, como sucedió en Brasil de forma muy reciente, con el gobierno de Bolsonaro, que llegó al gobierno con un proyecto muy ambicioso de privatización, que afortunadamente no pudo aplicar porque hubo una fuerte resistencia de la sociedad civil, fundamentalmente de los sindicatos. Se privatizaron algunas empresas, pero de ninguna manera en la escala que Bolsonaro quería privatizar. Entonces, ese es un desafío sobre cómo detener a estos nuevos gobiernos de derecha que proponen desmantelar el Estado. Y la distinción entre derecha y extrema derecha, cuando hablamos de empresas públicas, por ejemplo, no siempre es algo que debemos pensar en blanco y negro, porque muchos de los gobiernos neoliberales que tuvimos en América Latina, o en Europa, o en África, o en regiones de Asia, no fueron gobiernos de ultraderecha, pero llegaron con un proyecto económico privatizador, desregulador, liberalizador, que afectó de forma muy fuerte la realidad de estas empresas. Creo que cuando hablamos de desafíos, tenemos mucho para hablar y son los temas que nosotros queremos abordar en el primer curso de nuestro diplomado, que tiene que ver, por ejemplo, sobre cómo gestionamos a las empresas públicas, pensando que una empresa pública no sólo debe definirse en función de la propiedad. En América Latina y en otras regiones del mundo tenemos empresas públicas que son formalmente estatales, pero que están gestionadas como una empresa privada. Y en Chile tenemos ejemplos de este tipo de empresas. Por eso, un desafío que nosotros planteamos es cómo salir de la corporatización, que tiene que ver con este proceso de empresas formalmente públicas, pero que funcionan bajo la lógica del mercado, incluso la gestión interna de estas empresas. Otro desafío grande tiene que ver con cómo se insertan estas empresas en la nueva economía mundial. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con algo que afecta mucho a países como Chile, que son los tratados de comercio e inversión, que en muchísimos casos incluyen cláusulas que significan fuertes restricciones a las operaciones de las empresas públicas. Entonces, esto es sólo para mencionar 12 ejemplos de los desafíos que tenemos que abordar, pero no quiero tomar mucho tiempo y seguramente Johnny, que tiene que salir para una reunión con el gobierno, dentro de poco tal vez quiere agregar algo sobre este tema. Sí, claro, yo pienso que precisamente la experiencia de Citrancali, digamos, en un marco, la lucha de Citrancali se ha desarrollado en un marco bastante hostil de gobiernos de derecha. Aquí en Colombia, digamos, todos los gobiernos han sido, es una mayoría de derecha, el gobierno de Gustavo Petri, el gobierno de izquierda, que enfrenta también una serie de presiones políticas y precisamente la experiencia de Citrancali en este marco de de discusión y de haber transitado no sólo de, o sea, ha evolucionado la lucha desde un punto de vista gremial, patrimonial, por una discusión, digamos, meramente patrimonial de los trabajadores hacia la defensa del patrimonio público y tiene todo un bagaje muy importante a lo largo, sobre todo, de los últimos 30 años en combatir precisamente ese modelo y digamos que de manera muy exitosa, porque la empresa se ha conservado público y hemos logrado pues ahorita estar en un estadio diferente y es tratar de desarrollar todo un proceso de fortalecimiento. Entonces, toda esta discusión política que se vive en el mundo de la, de la, de esa agenda de derecha, de esa agenda en contra de las empresas públicas, en contra de las libertades, en contra de los derechos, también, digamos, en Citrancali encuentra un gran modelo de, de trabajo, de organización, digamos, que ha sido muy exitoso de parte de Citrancali, todo el trabajo comunitario, el trabajo con la comunidad, con los usuarios, pues que son los últimas quienes se ven afectados por la aplicación del modelo en cada una de las aristas que es que opera. Entonces, allí hemos tenido unos factores de solidaridad con la comunidad, con los usuarios muy importantes, que digamos, sería como el tema, el tema de cómo confrontar, cómo enfrentar esta, esta, este proceso que se da actualmente. El gobierno, el gobierno actual, el gobierno Gustavo Petro enfrenta también esas, esas presiones y ustedes lo han visto en las reformas sociales que se han planteado, o sea, parte de las reformas han sido, han visto afectadas porque hay unos intereses que vienen siendo financiados en últimas por las multinacionales y por los grupos de interés privados locales que se benefician de todo el proceso que no está configurado. Y allí Citrancali, digamos, ha sido muy exitoso y esa es precisamente la, la forma de tejer, eh, continuar con esta red de trabajo, esta red internacional de, de, de personas, de, de personas, de organizaciones como el TNI, como la Universidad Abierta Recoleta, como las diversas, eh, entidades y organizaciones sindicales, sociales, que permiten precisamente confrontar este tipo de procesos, colocarles, colocarlos en perspectiva, dar la discusión y digamos que Citrancali hemos quedado evolucionando por esa importancia del diplomado y de los procesos de formación porque nos permiten a nosotros, eh, tener elementos, eh, no solo prácticos, sino también, eh, no solo teóricos, sino también prácticos de la discusión del deber de las empresas, de cómo gestionar unas empresas de una perspectiva pública porque las empresas aquí en Colombia se han gestionado y se han, y se han, y se han debatido en torno a la gestión privada que básicamente privilegia, eh, la generación de utilidades y no esa, ese impacto social que deberían tener. Entonces, eso es allí, digamos, tiene una importancia estratégica, eh, el diplomado y los procesos de formación que nos permiten a nosotros, eh, fortalecer esa red de trabajo, esa conexión con la comunidad, con los usuarios, con los mismos trabajadores, y esa es, digamos, como la, la perspectiva y el interés de Citrancali de participar en este proceso y hacerse, eh, con esta alianza con el TNI, con la Universidad Abierta Recoleta, es muy, 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 el principal objetivo. Muchas gracias, eh, Johnny. Eh, tocaste un tema y un punto que nos interesa mucho relevar también y es cómo y cuál es el rol que juega la ciudadanía y específicamente los trabajadores en este desafío y en ese sentido también cómo dialoga este desafío con los contenidos de el, el diplomado. Y, o si pudieran comentarnos, eh, cuál es, eh, a grandes rasgos, eh, los, los contenidos que atraviesa este, este programa y, eh, con foco a cuál es, eh, la relevancia y el aporte desde la sociedad civil y desde los trabajadores de las empresas, eh, en estas transformaciones. Daniel. Sí, precisamente para responder a esta pregunta, para nosotros es fundamental contar con organizaciones como Sintra en Cali participando activamente de este diplomado, por dos razones. En primer lugar porque la evidencia empírica que surge de nuestras investigaciones en distintas partes del mundo muestra que las organizaciones de trabajadores han sido las que han estado, podemos decir, a la vanguardia, primero de la resistencia a la privatización. En América Latina tenemos muchos ejemplos de este tipo de resistencia. Debemos recordar, por ejemplo, el caso de mi país de origen, Uruguay, donde el movimiento sindical, en alianza con varias otras organizaciones sociales, los estudiantes, los cooperativistas, las organizaciones ambientalistas, etc., lograron hace casi 20 años detener una ley que planteaba la privatización prácticamente total de las empresas públicas del país, en un país que cuenta y que contaba ya en ese momento con empresas públicas de muy larga historia, muy eficientes a escala internacional y muy queridas por la población. Pero Uruguay no fue el único país que pasó por esto. Tenga algunas de las empresas más eficientes, no solo de América Latina, sino a escala internacional, como el caso del ICE, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad. Desafortunadamente vemos que pese a estas victorias, hoy la sociedad civil tiene que movilizarse otra vez para defender a estas empresas. La amenaza ya no es la privatización de la forma que se planteaba hace dos décadas o hasta hace 15 años en algunos países, sino que ahora surgen otro tipo de amenazas, que son, podríamos decir, privatizaciones encubiertas. En el caso uruguayos, por ejemplo, los sindicatos están movilizados para defender a las empresas públicas frente a un gobierno que no se propone veter a estas empresas, pero que plantea fuertes restricciones a la inversión de las empresas públicas. O sea, de alguna manera dejarlas morir por sí solas y después que el mercado asuma la producción de bienes o la provisión de servicios que hoy están a cargo de estas empresas. Pero ahí también la sociedad civil tiene un rol muy importante, porque hoy la sociedad civil no solo se propone resistir, sino que también se propone elaborar propuestas. Y es por eso que invitamos a Sintra en Cali a ser parte de este proceso, porque, por ejemplo, Sintra en Cali no solo se propone decir no, sino que está todo el tiempo planteando ideas para mejorar la gestión de la empresa pública en la ciudad de Cali y en otras partes de Colombia. Por ejemplo, en Cali está representada en el directorio de la empresa, pero creo que esta es una realidad que tal vez Johnny podría explicar mejor. Sí, digamos que Sintra en Cali a lo largo de los años que he luchado en contra del modelo ha tenido una alianza muy importante con la sociedad civil, con la ciudadanía, con los usuarios y con los trabajadores participando de cada uno de los procesos. Este es un escenario que, digamos, nos interesa fortalecer a través del diplomado y fortalecer a través del trabajo que se viene haciendo, particularmente con la modificación de la ley del régimen de servicios públicos en Colombia. También hay un punto importante que comentábamos anteriormente, porque el diplomado nos da elementos para precisamente incidir en esa formulación de la política pública que permita tener elementos que fortalezcan los derechos de los usuarios, fortalezcan los derechos de la ciudadanía, fortalezcan la participación de lo público, que incluso se ha dado en condiciones desventajosas el régimen. Los servicios públicos en Colombia y en el mundo se han configurado para favorecer intereses privados, intereses multinacionales, y pues hoy se dispone a discutirse eso en el país y el diplomado en ese sentido tiene esa función, ese propósito y esa interrelación con los usuarios, con los demás sindicatos del sector de servicios públicos y con los trabajadores del Cali que han estado siempre al frente de este proceso de confrontación. Y como lo decía Daniel, digamos que a nosotros nos interesa mucho también el tema de la empresa, o sea, cómo se gestiona la empresa, cómo se desarrolla la empresa, y en eso el sindicato ha venido transitando en un proceso de evolución y discusión que precisamente, digamos, ha estado enmarcado en una lucha en contra de la privatización, en contra de los procesos de decisión, las diversas modalidades que se han venido utilizando, en contra de las alianzas público-privadas que, por ejemplo, afectan tan gravemente en la lucha a las empresas del sector público que básicamente le dejan la carne a los privados y el hueso a las empresas públicas, también son un elemento que nos interesa. Y en el marco de lo que se plantea la transición energética justa, digamos que tiene el gobierno allí, la empresa en Cali tiene un papel importante, y en ese marco pues los elementos de discusión del diplomado son precisamente cada uno de los temas que llevan a sincronizar y a poder fortalecer esa agenda, no solo política, sino también social, de discusión con la ciudadanía, con los usuarios, para poder que estas reformas sean digeribles, tengan la mejor postura, porque nos interesa que haya una discusión muy amplia en torno a este tema y que los trabajadores se hagan partícipes del tema, y con los cursos que tiene el diplomado, que esperamos que incluso evolucione hacia otros escenarios de especialización de maestría y se replique en el tiempo que hay entre otras organizaciones que asuman este tipo de procesos, pues tener todos los elementos para poder asumir este debate, esta situación, porque en últimas es un modelo que digamos no ha desaparecido de la discusión, hoy se revitaliza en Europa, se revitaliza en ciertos lugares de Latinoamérica, seguramente enfrentaremos pronto en Colombia, en octubre tendremos elecciones locales, y muchos de los gobiernos serán gobiernos cercanos a intereses privados, a esta agenda neoliberal, y precisamente pues allí cabe toda esta discusión que estamos promoviendo para tener elementos que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer frente a esta discusión que se plantea tan importante y tan interesante. Muchas gracias Johnny, muchas gracias Daniel por todo lo que nos han compartido, bueno, para recordarle a las personas que nos están viendo, el Diplomado Internacional de Gestión y Transformación de Empresas Públicas inicia sus clases este 27 de julio con el curso Introducción a la Gestión de Empresas Públicas en América Latina y el mundo. Es importante señalar que si bien el curso inicia este 27 de julio, las inscripciones están abiertas hasta el 16 de agosto, por lo que aún tienen tiempo para ser parte de este primer curso y del Diplomado, ya que este formato de cursos digitales permite que cada persona que toma el programa pueda avanzar a su propio ritmo y a sus propios tiempos desde cualquier parte del mundo y desde cualquier uso horario. Les invito a hacer un llamado a las personas que nos ven a ser parte de este Diplomado que es completamente gratuito, es asincrónico como les contaba y es para personas de todo el mundo desde los 15 años de edad. El único requisito es ser mayor de 15 años y bueno, por supuesto, contar con algún aparato electrónico conectado a internet, un computador, un teléfono celular o una tablet. Daniel, te invito a hacer un llamado en relación a los contenidos del curso, a las personas que nos están viendo, sobre todo acá en Chile y en Latinoamérica, a ser parte de este programa. A mí me interesa mucho invitar a todos y todas quienes estén interesados en participar de este curso, que está dirigido no solo a gente de América Latina, sino a gente del mundo. Estamos empezando en el 2023 con este Diplomado en Español, pero la idea es que el año próximo sea bilingüe. De hecho, prácticamente la mitad de los y las profesores que tenemos para este Diplomado no son de América Latina, muchos de ellos trabajan en universidades de lengua inglesa, por eso es que el año próximo queremos hacerlo internacional. Y como decía Johnny, la idea es empezar con el Diplomado y mantener el Diplomado, pero a largo plazo pensamos extender el Diplomado a otras instancias de formación, que pueda ser una especialización o una maestría. Por eso es que junto con la Universidad Abierta de Recoleta estamos explorando posibilidades institucionales que requieren toda una serie de negociaciones con otras universidades de distintas partes del mundo, pero son conversaciones que ya están bastante avanzadas. En relación al curso, como lo planteaba Naomi, tenemos tres cursos. El primero es Introducción a la Gestión de Empresas Públicas en América Latina, y el Mundo, que es la parte más teórica del Diplomado. Para eso invitamos a académicos de primer nivel, de universidades de América Latina y de Europa, para que nos den un pantallazo sobre cuál es la discusión sobre la realidad de estas empresas en distintas regiones del globo. Por eso es que vamos a tener aportes desde la economía, desde la ciencia política, desde el derecho, y desde otras disciplinas científicas, fundamentalmente de las ciencias sociales, para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos de empresas públicas o de empresas del Estado en esta región y en otras partes del mundo. El segundo curso será Democratización y Transformación de las Empresas Públicas, y ahí vamos a entrar en una conversación bastante más profunda sobre cómo, por un lado, recuperar el control social de estas empresas, democratizando a las empresas públicas, pero también discutiendo sobre cómo mejorar no solo la eficiencia económica, sino también la eficiencia social de estas empresas. Y para eso vamos a contar con aportes no solo de académicos, sino también de sindicalistas, de personalidades de la sociedad civil y de entes, fundamentalmente, directivos o gerentes de primera línea que han estado trabajando en empresas públicas de América Latina y de otras partes del mundo durante bastante tiempo. El último curso, que se refiere a las áreas críticas de la administración empresarial pública, va a ser el más concreto. Y aquí vamos a darle a los participantes la posibilidad de que combinen este diplomado con su propia experiencia y que también se metan a promover la investigación. Porque no es lo mismo hablar de empresa pública en una empresa de agua, que en una empresa de electricidad, que en una empresa de transporte, que en una empresa petrolera o del cobre, como en el caso de Chile, o de un banco público. Por eso es que vamos a meternos en la realidad concreta de todos estos tipos de empresas. Muchísimas gracias, Daniel, por ese completo resumen del programa de este Diplomado Internacional en Gestión y Transformación de Empiezas Públicas. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Agradecer, por supuesto, tu presencia, Daniel, y la de Yoni, pese a que se tuvo que ir un poquitito antes. Y de todas las personas que nos están viendo, invitarles a correr la voz también, a ser parte, a inscribirse, a conversar, a difundir este drama gratuito para personas desde los 15 años y para todo el mundo. Agradecer también a UAR Media, que es el equipo técnico que nos acompaña. Y, bueno, dejarles muy invitados, invitadas a informarse en UAR.cl sobre los detalles de este programa y de este primer curso que comienza dentro de dos días, pero que pueden inscribirse hasta el 16 de agosto. Muchísimas gracias, Daniel. Daniel Chávez, de Transnational Institute, nos acompañó hoy. Y Yoni Trejo, de Sintra, en Cali. Gracias a ambos por su tiempo, por sus palabras. Gracias a todos. Y por todo lo que pudimos profundizar y conocer un poco más de los contextos en los que se marca este programa y esta propuesta formativa que se realiza en Alianza de la Universidad Abierta de Recoleta y TNI y Sintra en Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!